Soy Oscar Eduardo González Figueredo, oncomatólogo pediatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá y tengo el gusto de nuevamente invitarlos a nuestro simposio anual de Oncología Pediátrica y Cuidado Paliativo Pediátrico. En esta ocasión nos reuniremos el 24 de febrero. Trataremos temas muy interesantes, están todos cordialmente invitados. Los esperamos.